Música Esto es Destino 2014 Buenos días amigos Pues 2013 fue el año de las reformas 2014 es el año en que vamos a empezar a sentir el efecto real de esas reformas hay una reforma que ha provocado muchos comentarios bueno, la provocan todas la energética por ejemplo pero hay otra que es la reforma financiera al darla a conocer el presidente de la república dijo que esta reforma financiera fortalece las facultades de la CUNDECEF para proteger a los usuarios flexibiliza la banca de desarrollo y agiliza el concurso mercantil contempla la fusión de entidades financieras crea los consejos de estabilidad del sistema financiero de inclusión financiera y el comité de educación financiera y el buro de entidades financieras durante el primer trimestre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores irá definiendo las nuevas reglas para vigilar que los bancos den crédito una vez promulgada la reforma Hacienda deberá presentar una agenda con las acciones, plazos y autoridades responsables todo esto es lo que promete el presidente de la república yo siempre digo que hay que preguntarle al que sabe por eso me permití invitar a un joven economista Miguel Reyes Hernández él es catedrático de la Universidad Iberoamericana me gusta platicar con los jóvenes porque al final de cuentas es a ellos a los que les va a tocar el resultado de todas las reformas que se han hecho ¿Cómo estás Miguel? Muy bien Enrique, muchas gracias por la invitación Bueno, ¿qué opinas de esto? de estas disposiciones que establece la reforma financiera Mire, quizá antes de opinar específicamente de la reforma me gustaría comentarle que desde mi perspectiva pareciera que Peña Nieto es como el Salinas renovado es decir, es como un nuevo Salinas como cuando llegó Salinas y estableció reformas profundas, radicales que cambiaron el país en los años 90 para bien o para mal pero bueno, hay un cambio, una transformación radical del país en los años 90 con las privatizaciones de las grandes empresas como Telmex con las privatizaciones de los bancos con desregulaciones financieras muchas medidas que se dieron durante los años 90 y en el caso de Peña Nieto viene a profundizar las reformas que faltaban que no había podido hacer ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón bajo la nueva estrategia económica que también se conoce en la economía o en la política como neoliberalismo hay como, digamos, etapas de las reformas les llaman primera etapa de las reformas o etapas de primera generación etapas de segunda generación y a México para este tipo de reformas que incluso recomendaban en los años 90 hacia principios del siglo XXI el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional les llaman reformas de segunda generación que implican que el Estado no debe tener ningún tipo de participación en empresas estratégicas como las petroleras que tampoco debe tener participación en los bancos que debe haber una, digamos, un control del sector financiero por parte del sector financiero internacional o del sector bancario internacional es decir, debe haber una apertura a los banqueros internacionales y además debe haber medidas fiscales que graben fundamentalmente el consumo y no la inversión es decir, o si no te vas al IVA te vas al IEPS este llamado IEPS que le establecieron a los refrescos entonces, como que todo está muy alineado digamos, ¿no? y esta parte, digamos, de la reforma financiera está como alineada para permitir que los bancos tengan certeza jurídica que antes no tenían o ciertas cosas en materia jurídica que antes no tenían por cuestiones jurídicas la constitución de 1917 además de tener como artículos nodales el 127 el 27, el 28, el 123 el del trabajo el que era el de la propiedad sobre la nación el 39 sobre la soberanía el de las garantías individuales tenía también el de que los deudores no, digamos estuvieran como inmiscuidos en un problema penal sino civil ¿no? en materia civil cuando hubiera una deuda yo debo y entonces tendría un problema legal obviamente por esa deuda pero esa deuda sería de carácter civil y no penal ¿cuál es la implicación ahora de la reforma financiera? ¿qué implicaciones tendría una de las más importantes? es que ya no sería de carácter civil esta deuda sino sería con un carácter penal ¿de qué tamaño sería la deuda? de cualquier tamaño porque incluso en la mañana hablábamos en otro momento digamos en otro espacio y cuando estábamos platicando sobre eso decíamos también que puede ser veíamos que se puede hacer digamos de algún monto específico no es de cualquier monto es decir cuando el banco es afectado entonces el banco o la institución financiera puede establecer el juicio y se pueden ir en este caso sobre las propiedades había ahorita había que establecer todo un juicio esperar la resolución del juicio ahora inicialmente la iniciativa del presidente decía que podían ser bienes secuestrados es decir el banco podría tener podría secuestrar los bienes lo que ahora llamaban una cuestión extrajudicial ¿no? que te mandaban los despachos contables ahora sí lo podría hacer el banco pero le cambiaron el término a los legisladores ahora es un término distinto pero puede ser por el monto que el banco decida yo creo que están hablando de cantidades importantes claro porque a ver un banco no se va a arriesgar a hacer un juicio por tres mil pesos o sea sale mucho más caro el abogado el juicio que los tres mil pesos que le debe o sea tiene que ser de cantidades significativas para el banco por un lado pero por otro también como que genera un precedente entre la población de cierto temor es decir muchas medidas se establecen a nivel de gobierno no solamente porque te vas a ir sobre los grandes o sobre las deudas grandes sino porque eso genera temor entre los pequeños ¿no? o sea decir me pueden quitar mi casa me pueden quitar mi televisor porque digamos en términos generales puede ser cualquier tipo de bien que tú tengas que pueden ir por él a tu casa y si tú quisieras salir de la ciudad y estás en juicio no puedes salir se llama ahora radicación de personas es decir te van a establecer una cosa de que si radicas en la ciudad de Puebla y el juicio está en la ciudad de Puebla tú no puedes salir de la ciudad de Puebla sin permiso del juez si tienes un juicio digamos que tiene que ver con una deuda eso no existía ahora porque era civil ahora va a ser penal bueno eso me parece muy interesante te quería hacer una reflexión sobre este asunto después de estos mensajes de la ciudad de Puebla Puebla